Que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida Ser quien te besa y quien te abruda No hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar esperando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente esposa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Ya no puedo continuar esperando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente esposa Pasar por tu casa Pasar por tu casa Hoy Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Ya no sé con qué inocente esposa Ya no puedo continuar esperando Día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente esposa Pasar por tu casa Ya no sé con qué inocente esposa Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero